Muy bien amigos, este ya es el gran final. Ven 10 contra las pilgas. Ok, lo ganó rocaso. Ok, le voy a tirando piedras. Ok, estoy tirando vida. Pese cerca. Wow. ¿Pero que se vaya rojo? ¿Me hace daño? Ah, no. Acá hay más cosas. Ahí ya, que empiezo a negarar. El problema es que se está laggeando mucho esta parte. Justo la parte final. Si me laggeo a nuestro cuerpo. No. Oh, demonios, me tocó. No, fallé. Bien, bien, bien. No, no, yo, 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 yo Demonios Uy, no, no, me ha dado Demonios Va, me voy De nuevo Ok Bien, este es el jefe final, Vilgas El último nivel Y con esa máquina se va a hacer gigante Espera que termine de decir Los diálogos La apariencia de Vilgas es la del futuro No es la versión original Al menos Lo que yo recuerdo, no sé, digamos Si estoy equivocado Bien, a ver si van dos piedras A ver si le sigo lastimando Tengo que alejarme también Se acerca, se acerca Ay, va bien esto Me tía más energía ahí Le recorre todo Tengo que golpear acá Que estén en verde todos A ver, voy para acá Todo Al pasar el rato Se puede hacer roja Digo, mejor dicho Cuando me alejo se apagan Parece Ya prendí ese lado y El otro lado se apagan también Del otro lado se apaga Que está que tomase rápido A ver, con la roca de tiempo A ver Bien No Le voy a dar este Ay no ¿Qué hago? ¿Es un fuego un poco más rápido? No, 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 no Ay no ¿Qué hago? Después ¿Me han dado un poco más rápido? Ya hay uno No, este no Para este lado no, fuego Diablo, Dios Ya está Vamos a este lado De vuelta Me gustó bueno, pero no sé cómo lo hice Pero bueno No hay Bien No, no, no Te mueves No hay No hay No hay A dejar Este si me va a matar a ver si va por tocarlo al mismo tiempo. Ahora si, corre rápido ya. A ver si el lag lo permite ya. Ya esta ya. Ay no se que hacer. Ahora sigo pegándole a ver que más pasa. A ver cuando me vuelo a transformar. ¡Caramba! Bien, lastime. Ah, ahora creo que tengo que chocar. Estuve como 5 minutos tratando de golpear todo. Rápido, rápido. Oh bueno, ahora ya. Rápido, rápido. Ay no, ahí ya. Bien, bien, bien. Ya no tengo que estar formando. Buena voz en espacio. Por el circulo. Vamos, vamos. Vamos. Bien. Uh. No hubo ruido de explosión parece. Bueno, acabamos de ir. Bien. Se sobrecarga. Uh. Puedo volar. Ahh. Las rampas. Creo que con K no tengo que golpear arriba, ¿no? La cambia a transformación. Bien. ¡Ah, bueno! Unos cositos, que más energía A ver, esto oculta un poco A ver, ¿de puedo dar? ¡Ah, bueno! ¡Ah, y no! ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡No! más después sí 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 ahora vamos para allá ¿Vale, goltele? No, no lo alcance vamos seguimos ay no le di ay el muero no, no le alcanza ahora caramba ok no me mate ok 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 Bien, otra vez conmigo, ah, menos mal, esta conmigo, ahí está Círculo, vamos Uh, con Wallow, entiendo que salgo, eh Saltar Ay, con cuidado Ay, no me caes Viene de ahí No, no, no Padre No, no, no No Ay, no En principio no No, ojalá que no juego Ay, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Toma Bien Bueno, ahora ya sea más rápido ya Ven No En Los Los itos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 La Tierra volando a estar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.